Más de 450 denuncias se han registrado en este 2014 por delitos sexuales en Mexicali. El 98% de las víctimas son menores de edad, de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado. El problema es que muchas veces las víctimas son tan pequeños que no pueden describir las circunstancias, lo que puede afectar las investigaciones. Es muy difícil, si bien es cierto es muy difícil para nosotros declarar a un niño que un niño nos pueda dar circunstancias, tiempo, modo y lugar, es muy difícil que nos lo platique, pero sin embargo existen psicólogos que trabajan con ellos para poder obtener la mayor información. Sí, sí, lo que es difícil es más que nada obtener toda la información para poder nosotros llevar a judicializarla. De acuerdo a la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar de la Policía Municipal, el Valle de Mexicali representa la zona número uno donde se presentan estos delitos. La titular, Cruz Amelia Ahumada Luna, dijo que la mitad de los casos son provenientes de ahí. La mayoría de los casos de los que tenemos son en segundas relaciones y los padrastros son los que son abusadores, así como los tíos. Por lo general, el ofensor sexual siempre se encuentra dentro del ámbito familiar. El aislamiento, la apatía, agresión, cambios bruscos en su comportamiento son síntomas. Es importante que reciban un tratamiento adecuado al ser víctimas de estos delitos. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Carolina García, Noticieros Televisa.